Los ibaguereños disfrutaron la caravana realizada en homenaje al ciclista Chaparral 1, Pedro José Sánchez, el cual brindaron para recordar el aniversario 55 de su victoria en la Vuelta a Colombia. Único tolimense en ganarla, quien durante el recorrido estuvo acompañado de sus amigos, los ex-pedalistas Martín Emilio Cochise Rodríguez y Lucho Herrera. Estoy feliz, estoy contento. Me están recordando a todo cuando yo corría la Vuelta. Así era. Los tolimenses también se lanzaron para lograr un autógrafo del ex-campeón del mundo, Cochise, y de la Vuelta a España, Lucho Herrera, quienes se subieron a las bicicletas desde la calle 15 hasta la 10, las cuales fueron rifadas a quienes adquirieron la boleta y la camiseta conmemorativa del León del Tolima. Este es un homenaje que es muy merecido para los personajes que han hecho historia en el deporte y en cualquier actividad. En este caso fue Pedro J. Sánchez al que le está haciendo este gran homenaje, muy merecido, envidio, como dice el cuento, y homen, no, felicitaciones y agradecerle a ustedes por este homenaje que le están brindando a Pedro J. Sánchez, que fue un gran campeón. Hicimos lo que pudimos en el exterior y Pedro J. Sánchez se defendió muy bien, haciendo por Colombia siempre una labor bonita. La gente todavía se acuerda de esto, mire que la cantidad de gente queda aquí homenajeando a Pedro J. Sánchez al nuevo día periódico, un saludo muy cordial a todos los lectores, un saludo cordial y felicidades a ustedes y agradecerles este homenaje que le están brindando a un gran corredor como Pedro J. Sánchez. Para rendir en vida las exaltaciones. Bueno, sí, contento de estar acompañando en este homenaje que le estamos celebrando el día hoy a Pedro J. Sánchez, aquí en Ibagué. Los coleccionistas también exhibieron sus recuerdos, como el caso de Jorge Arturo Parra, quien mostró sus álbumes, gorras y carmañolas de algunos pedalistas colombianos. Aquí hay otro, de los europeos, tenemos la carmañola original de Café de Colombia. Yo también fui ciclista, pero turimero. Y después pasé a ser juez nacional de ciclismo. Yo soñaba cuando era niño hacer un Lucho Herrera y un Pedro J. Sánchez y serí juez de ciclismo, que antes los vio más cerquita. Desde Gualanday viajó Amelia Bonilla, quien recordó los momentos de infancia cuando su abuela la llevaba al alto de Gualanday a lanzarle pétalos de flores al ídolo tolimense cuando cruzaba por este trazado. Claro, con mucho fervor, con mucho amor, con mucho entusiasmo. Hoy madurgué más que todos los domingos porque quería ver a mi campeón, a mi campeón ciclístico. A él lo quería ver, a Pedro J. Sánchez. ¿Por qué? Porque mi abuelita, mi abuelita era una seguidora de él. Ella lo seguía donde iba él, allá iba él. Ella tenía un jardín muy hermoso. Ella no permitía que nadie le tocara esas flores. Pero cuando pasaba a Pedro J., nos hacía cogerle todas las flores al jardín, me las echaba en un canastico y nos íbamos las dos. Cuando pasaba a Pedro J., le echábamos flores a Pedro J. Mi abuelita lo siguió siempre, siempre, siempre. Y por eso estoy aquí, recordando esos momentos tan felices, porque eso me da alegría, me da entusiasmo. También estuvo Dulcarín, quien fue a mirar a Lucho Herrera, de quien dice heredó una camiseta de cuando el jardinerito hizo parte del equipo Café de Colombia. El jardinerito de la Lucho Herrera hace 37 años, cuando el polio viene a España, la lucho de montaña, y la lucha está aquí. La he conservado, y para mí es un orgullo cargar esta camiseta. Él estuvo aquí en un edito del hotel de Rojo, en el que estaba en la gobernación. Yo repartí unas camisetas, yo estaba por ahí en un edito, y se la pedí y me la regaló. Sí, yo cago aquí en un tapicero para la gobernación. Con pancartas, una comitiva de Chaparralunos acompañó con orgullo a su coterráneo. Pues sí, efectivamente, la colonia tiene ciertos diferentes tipos de actividades y se ha vinculado precisamente a esta mina de la Lucho Herrera hace 55 años. De modo, en lo más alto, no es la patria de Chaparralunos, en la gobernación. Estoy muy feliz, porque yo estoy abierto en la selección de Colombia, y pues qué bueno estar acá acompañando a otro deportista, a un ciclista, a una gloria verdadera, y que los seminares se puedan hacer en vida, y que la empresa privada se haya vinculado de esta manera a la empresa y valguereña, y que los chaparralunos aprovechaban su espacio para dar el reconocimiento. Precisamente le mostraba a Cochise en este momento, es muy orgulloso del mensaje de la Conraternidad Chaparralunos, y le decía, beso Chaparraluno, Cochise, gracias. Al final, todos resultaron felices al ver a sus ídolos de juventud, y más los tres ganadores de las bicicletas marcadas con el nombre de la gloria del ciclismo colombiano, que la utilizó en los últimos metros de la carrera quinta. De esta manera, se da reconocimiento a las glorias tolimenses con el programa denominado Valores Fijados 2023. ¡Gracias!